El 15 de noviembre, nuestra Iglesia Católica y en especial la Orden Dominicana, recuerda y celebra a San Alberto Magno. Como en otras ocasiones, esta palabra, Magno, no corresponde a un nombre con el que la persona nació, sino más bien, el reconocimiento que la historia le ha dado cuando la persona dejó un legado, dejó una obra que descuella por encima de muchas otras. Es una palabra que indica grandeza, que indica amplitud, que indica profundidad y que indica también el legado, la herencia que nos ha dado un gran hombre. Es el caso con San Alberto Magno. ¿Y en qué consiste la grandeza de este Alberto? Para comprenderlo, conviene acercarnos a la época en la que él vivió. Nació en el año 1206 y murió en 1280. Dedicó la mayor parte de su vida al estudio y a la enseñanza. ¿Y cómo se puede ser grande en el estudio o en la enseñanza? Quizás parece una vida demasiado tranquila. Cuando nosotros recordamos a un Alejandro, llamado también Magno, hombre de conquista, de gobierno, de fama, y pensamos en el silencio que muchas veces acompaña la vida de un profesor o de un teólogo o de un filósofo, nos preguntamos en dónde está la grandeza. La respuesta es que este Alberto, en su momento, llegó a dominar prácticamente todos los campos del conocimiento. ¿Qué sentirías al acercarte a una persona y darte cuenta que casi cualquier pregunta que a ti se te pueda ocurrir tiene una respuesta en lo que esa persona conoce? Esa fue la impresión que tuvieron muchos al tratar a Alberto Magno. ¿Sabía de biología, de astronomía, de química, de historia, de filosofía, de biblia, de teología, de derecho canónico? Es decir, no solamente era una persona sabia, sino una persona de extraordinaria erudición. No solamente comprendía, quiero decir, los principios fundamentales que ayuden a discernir cuestiones difíciles, es que también tenía un conocimiento muy amplio de muchos campos. Porque hay personas que tienen un conocimiento amplio y hay personas que tienen un conocimiento profundo, pero son muy pocas personas las que tienen al mismo tiempo un conocimiento que sea muy amplio y también muy profundo. Una de esas personas es precisamente Alberto Magno. Pero su grandeza no se queda en esa capacidad de recibir, sistematizar, almacenar conocimientos. Hoy tal vez pensaríamos en una especie de gigantesco disco duro. No, no, no se trata de acumular conocimientos, se trata del servicio que se presta con esos conocimientos. Y es ahí donde se refleja la mayor grandeza de Alberto. Como profesor, ayudó a muchos a ver la profunda unidad entre los distintos campos del saber. Es lo que no sucede cuando miramos Internet o cuando miramos una enciclopedia. En una enciclopedia el conocimiento está puesto simplemente uno al lado del otro. Pero la gran unidad de ese conocimiento es algo que escapa a Internet. Es algo que escapa a la Wikipedia. Es algo que escapa a las enciclopedias. Es grandioso en cambio cuando una persona puede ayudar a mostrar cómo se van conectando las distintas áreas de conocimiento y cómo nos van llevando, por así decirlo, a elevar nuestra mente, elevar nuestro pensamiento a aquello que es lo más precioso, lo más duradero, lo más trascendente. Es decir, que este hombre, que era biólogo, que era científico, que era astrónomo, al mismo tiempo va mostrando la unidad de todos esos campos en una maravillosa sistematización que se llama filosofía, pero que sólo tiene su cumbre en el saber teológico. Y esa unidad, esa especie de edificio intelectual, es el que le sirve de camino y de guía al más conocido de sus discípulos, Santo Tomás de Aquino. Es decir, que el edificio intelectual de Alberto es el que ayuda a orientar la vocación de Tomás y de muchos otros para también avanzar en esa dirección y de ese modo convertirse en faros para el mundo cristiano y en realidad para toda la sociedad. Esa es la grandeza de Alberto, la grandeza de un hombre que tiene un conocimiento tan amplio y tan profundo, pero sobre todo tan ordenado. Un contemporáneo suyo nos ayuda a descubrir la grandeza de Alberto Magno. Ese otro hombre es el gran obispo y doctor de la iglesia, San Buenaventura. Y una de las obras más preciosas de Buenaventura se llama Itinerario de la Mente hacia Dios. Porque Buenaventura, lo mismo que Alberto, tenía la preocupación de mostrar cómo cada cosa que nosotros sabemos, si la sabemos bien, nos va orientando a un saber superior hasta llegar finalmente al conocimiento mismo de Dios. Ahora ya sabemos en dónde está la grandeza de Alberto y cuánto tenemos para agradecerle. Que interceda por nosotros. En esta época en la que tantos pretenden presentar el conocimiento científico como si fuera enemigo de la fe, harta falta nos hace un hombre como Alberto Magno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!